Bueno, aparte de ser una persona creyente del Señor hace 13 años, por supuesto que voy a defender en todo momento en las legislaturas todo lo que consiga a los valores. Porque hay leyes en este momento que promueven los antivalores y definitivamente nosotros los cristianos vamos a levantar nuestra voz de entrar al Congreso, voy a promover protección a la vida, al no nacido, al concebido, la libertad, derecho y defensa de la propiedad privada y por supuesto defender lo que es la familia, la familia cristiana, lo que es el judío de Dios. Aparte de ello, la que habla ha pertenecido a la Policía Nacional durante 18 años, labore en la policía y mi esposa también es policía, es oficial. Estoy en el Partido Político Perú Nación, también en el equipo técnico de Seguridad Ciudadana y tengo una propuesta bastante interesante y diferente, más allá de propuestas técnicas. Bueno, en lo que es la contienda electoral formal, es la primera vez que participo en un partido político, pero hace 7 años vengo trabajando con Claudio Sola, que es el líder del movimiento Perú Nuevo, que se conformó hace algunos años y nosotros hemos venido estudiando lo que es gobiernos limitados, nos hemos preparado la que habla durante 5 años para traer justicia, porque aparte de las leyes que ya sabemos los cristianos que tenemos que defender, hay otras leyes que tienen que ver con economía, tienen que ver con política, tienen que ver con otras leyes, quizás que no parecen, digamos, mucho con valores, pero sabemos de que el gran problema es el estatismo que hay, el gran poder que le han dado al Estado, lo que nosotros le llamamos estatolatría, porque nuestro Dios es Jehová, es Cristo y no podemos permitir que su lugar no ocupe nadie. Nosotros tenemos que rescatar todo esto. Yo creo que, digamos, para el próximo candidato, candidatura, votación, ya los demás no tienen que estar, digamos, haciendo este bloque de diferentes partidos, sino uno o dos partidos cristianos, el público. Activamente mi posición es muy radical, yo estoy en contra del asesinato, incluso en cualquiera de sus variantes y proposiciones. Por ejemplo, en el caso de las violaciones, que es algo bien discutible, me atrevo a decir, y expertas han salido a hablar de este tema, expertas, psicólogas, psiquiatras, a decir que ese choque que han pasado las personas violadas con la pena y el dolor, no digo, nada va a desvindar a la violada. Mucho más vamos a aumentar su dolor al provocarle algo tan crítico y tan trágico como un aborto. Defiendo la vida, soy pro-vida y con respecto a la unión civil, nosotros vamos a estar en defensa de los derechos de todas las personas sin distinción, de sexo, de orientación, porque para eso estamos. En derechos, vamos a defender los tres derechos fundamentales que son derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Mi nombre es Mónica Flores, estoy con el número 8 por el Partido Político Perú-Nación. Gracias.